En las redes sociales comenzó a circular una cadena que alerta sobre una supuesta multa contra los pasajeros que viajan en los asientos traseros de aquellos vehículos y que no usan cinturón de seguridad. La medida entraría en vigor a partir de este mes, pero fíjese que este mensaje es falso. La Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito ha desmentido este mensaje, así que no se deje sorprender por estas noticias falsas que se emiten a través de cadenas en redes sociales.